La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, ratificó que desde el gobierno ha hecho esfuerzos para apoyar a los jóvenes vallecaucanos en varios sectores e impulsar así la reactivación económica y la generación de empleo en el departamento. Todos los proyectos de Valle IND en el que esperamos en este año invertir 50 mil millones de pesos aproximadamente, una de las cláusulas es que el 30% de esa inversión tiene que ser para emprendedores entre los 18 y los 28 años. Otro de los compromisos del gobierno del Valle es impulsar la educación favoreciendo a los jóvenes. Hicimos un esfuerzo para pagar el 50% de la inscripción de las pruebas a ver 11 a todos los estudiantes en el Valle del Cauca. De igual forma, más de 27 mil estudiantes de la Universidad del Valle, es decir, el 90% del estudiantado, se beneficiaron con la gratuidad. Cabe destacar que el programa Monitores Culturales tiene vinculado más de 560 monitores, de los cuales el 30% son jóvenes entre los 18 y 28 años. De la misma forma tenemos el programa de monitores y recreativos y deportivos, donde tenemos más de 700 personas vinculadas. En la parte ambiental tenemos más de 500 monitores ambientales. Nosotros esperamos en este semestre aumentar el programa 900 monitores ambientales. Con espacios virtuales, la Gobernación del Valle del Cauca orientará desde este momento a emprendedores interesados en ampliar sus conocimientos sobre la formulación de planes de negocio. Se trata de Facebook Live que se realizarán a través de la cuenta oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, arroba CEDEC Valle. Aprender cómo se hace un plan de negocio, cómo diligenciar una viabilidad comercial, una viabilidad técnica, una viabilidad legal, una viabilidad financiera con el plan de inversión. Aprovechen estas oportunidades, recuerden, el Facebook Live de la Secretaría de Desarrollo Económico, cómo nos encuentran en Facebook, arroba CEDEC Valle. Los esperamos a todos y todas. Las orientaciones virtuales se cumplirán todos los martes y jueves de 5 de la tarde a 6 de la tarde, con el objetivo de que los emprendedores del departamento obtengan mayores herramientas que les permitan participar de iniciativas como los fondos Valleín, al tiempo que mejoran su competitividad. Debido al gran éxito que ha tenido entre los visitantes a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, se amplía una semana más la exposición conmemorativa de los Sextos Juegos Panamericanos que realizó Cali en el año 1971. Es una ilustración muy buena, porque así se le da a saber al público y a todo el país, no solamente al público, no a todo el país, cuando vengan aquí a la biblioteca, a ver lo que hemos tenido y lo que somos aquí en el Valle. Es una presentación de una cosa que uno hace muchos años, pues la gente ignora lo que ha sido el departamento y cómo se ha hecho y cómo se trabaja y cómo se hace. Y una ilustración muy buena que vengan a ver la biblioteca para que se den cuenta todo lo que ha habido aquí en Cali. Cali se ganó el título de Capital Deportiva de América como sede de los Juegos Panamericanos, designación que refrendará este año con la realización de los primeros Juegos Panamericanos Junior. Cuando vengas a la biblioteca podrás disfrutar de una excelente exposición fotográfica, de exposiciones de periódicos de la época y de exposición de libros alrededor de los Juegos Panamericanos de Cali. Y de manera virtual, a través de nuestras redes sociales, podrás participar de amenos concursos en los que haremos preguntas, podrás participar de una exposición virtual sobre los Juegos Panamericanos. La exposición conmemorativa de los 50 años de los Juegos Panamericanos de 1971 consta de 10 libros de los Juegos, 59 fotos de exposición, 44 fotos para el juego de memoria y artículos de los periódicos El País y Diario Occidente. ¿Cómo reduces tu consumo energético? Apaga las luces que no necesitas y desconecta los aparatos eléctricos que no estés usando. Pequeñas acciones para grandes cambios. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Gobernación del Valle 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 del V